¿Qué pasa con la Secretaría de Salud? Los puntos es el abastecimiento del Hospital San Lorenzo. Quiero informarle que ya se iniciaron los procesos de compra. Es algo que no va a ser tampoco de la noche a la mañana. Son procesos que pueden tardar entre uno o dos meses para que pueda estar abastecido el Hospital San Lorenzo. Entonces, lo importante es que ya se inició con este trámite y esperamos que se haga lo más pronto posible. El punto dos era el reintegro de los compañeros por contrato que habían sido despedidos. Quiero informarle que se nos respetó los 24 compañeros. Hay un acta en el cual a ellos les ratificaba la continuidad de su contrato. Obviamente se quedaron algunos compañeros que no los contemplaba ese acta. Pero de igual forma, vamos a ver de qué forma, vía legal, vía demanda. El sindicato ya está preparando eso para poderles apoyar. Se quedaron alrededor de ocho compañeros, ¿verdad? Pero repito, ellos no estaban en el acuerdo de los 24. Si nos vamos a números, nosotros ganamos en una totalidad el reintegro de los 24 compañeros porque todos siguen laburando. El punto tres es la falta de pagos. Quiero decirle que aquí es donde sí tenemos problemas. Se nos dio un tiempo de espera hasta el 10 de noviembre. Hoy tenemos siete. Nosotros somos pacientes y vamos a esperar hasta el 10 de noviembre para que nos hagan efectivo el pago respecto a cinco meses de salario que ya serían con el mes de noviembre. Unos 500 empleados esperan les hagan efectivo el pago de cinco meses de salarios atrasados en el Hospital de San Lorenzo Valle luego de estos acuerdos con el Gobierno de la República. Bueno, somos alrededor de 500 empleados entre permanentes y contrato, ¿verdad? De permanente andamos alrededor de unos 260 y de contrato andamos alrededor de unos 230, 40 personas. Entonces, esperamos que la Secretaría, pues fue un compromiso que hizo. Sé que están trabajando en eso, pero ojalá nos puedan salir a tiempo con los pagos porque es bien difícil y complicado para nosotros ya con cinco meses encima y no poder ver ningún lempira en nuestro bolsillo. Porque recuerden que ahí vamos incluidos médicos, enfermeras, licenciadas, personal administrativo, personal de apoyo, pero créanme que hablar de cinco meses y todos estos pagos retenidos, hablar de turnosidades, hablar de vacaciones, hablar de bonos, es una buena cantidad de dinero que se va a ir en esta cancelación de esta deuda y ahí pues ya queda en manos de la Secretaría ver cómo conseguir los fondos para poder cumplir este compromiso que hicieron con nosotros la semana pasada que ellos vinieron. El 10 de noviembre es la fecha plazo para que el gobierno cumpla con el pago de salarios a las cuentas de los empleados del Hospital de San Lorenzo. De no ser así, estos han anunciado que en los días subsiguientes realizarán acciones fuertes contra el gobierno de la República por el incumplimiento a ese acuerdo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón. ¡Gracias!